bienvenida a actores productivos en esta tarde el invitado es el doctor Franklin Fuentes de la laboratorios el tema nanotecnología es decir sistemas orgánicos que no están a nuestro alcance de la vista son pequeñitos pequeñitos doctor qué gusto tenerle comencemos por ahí quién le puede servir a la agricultura esta ciencia y qué se ha desarrollado aquí en el Ecuador estimado ingeniero Juan Carlos buenas tardes con todos gracias por invitarme a esta pequeña charla de investigaciones científicas que muchas veces nosotros no nos inventamos de hecho ya está hecho en el campo y existe sólo está de potencializarle entender lo que es la nutrición celular y por consiguiente puede empezar a ver nuevas alternativas de nutrición para poder llegar a una alta consecuencia de inmunidad en verdad al hablar de nanotecnología hablamos de partículas extremadamente pequeñas imagínense es uno por diez a la mil millonésima de un metro está pequeño que prácticamente es inentendible sin embargo eso nos lleva a un mundo diferente llamado la meta volómica celular en donde buscamos la manera de que haya partículas altamente bioactiva y altamente digerible para que una célula cumpla su función genotípica y fenotípica por ahí es nuestro trabajo estimado ingeniero Juan Carlos buscando la manera de llegar con esta tecnología al pequeño mediano y grande productor ya que no es ajeno a nosotros la idea nuestra es buscar la manera de que haya una simbiosis entre raíz y la microbiota benéfica para que haya ingentes cantidades de estos de estas nanomoléculas nanopartículas que van a inhibir o eliminar a las toxinas o a los patógenos eso que estamos buscando con esta tecnología Juan Carlos como usted sabe la nanotología en el sector agroalimentario pues tiene gran impulso constante buscamos la manera de que nosotros como humanos tener salud intestinal para tener una alta inmunidad acuérdese que los factores nutricionales factores inmunitarios en el humano están dados en un 75% por la calidad de nutrición que tenemos y por la calidad y salud del intestino ahora lo mismo queremos hacer en las plantas tener salud a nivel radicular y tener una o sea cantidades cantidades exponenciales de nutrientes altamente digestibles innovar y generar tecnología para producir la cantidad y calidad de alimentos suficientes para alimentar al hombre es nuestro reto Juan Carlos el uso excesivo e indiscriminado de agroquímicos sintéticos degrada los agroecosistemas contamina el ambiente y genera resistencia a los pesticidas por insectos y por microorganismos pitopatógenos y muchos efectos negativos en el hombre no con ello quiero decir que el agroquímico sea malo cuidado tengo extremado respeto a cada uno de los investigadores científicos de este tipo de moléculas sin embargo el exceso de uso de tal o cual molécula me trae efectos negativos y lo que no queremos es que traiga efectos negativos a la simbiosis microbiología planta microbiología nutrientes orgánicos microbiología nutrientes minerales esa parte tenemos que respetarla muchísimo queremos simular nuestro estómago el equilibrio microbiano y el equilibrio nutricional de nuestro estómago hacia las plantas ¿Qué es la nanotecnología? hagamos una pequeña paréntesis en esta charla es el estudio y desarrollo de sistemas orgánicos a escala nano ahora minerales orgánico nosotros se lo puede hacer un nanómetro es una mil millonésima de un metro imagínense de qué estamos hablando ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo interactúan estos micronutrientes? Estos esas micromoléculas en la nutrición y salud de las plantas un átomo mide menos de un nanómetro a esta escala existen propiedades y fenómenos bajo leyes de la mecánica cuántica que ya es otro mundo entender eso pues es bastante complicado sin embargo pues si podemos algún rato conversar sobre ello pues a las órdenes hablamos de nanopartículas por ejemplo la glucosa todo mundo en su célula Juan Carlos en la célula mía en la célula de una bacteria o de un hongo o en los seres unicelulares perdón está pasando esto la glucosa forma parte o es la responsable de efectos energéticos para la vida de un ser vivo bueno también hay otros tipos de fuentes de energía y bueno queremos hacer un pequeño resumen en lo que es la nanotecnología en la agricultura los estudios de la bioquímica nos dan indicios claros en el uso de esa tecnología para potencializar el uso de nutrimentos químicos nutrimentos químicos y nutrimentos orgánicos mejorando las rutas metabólicas de la epigenética esta parte compañeros Juan Carlos me gustaría conversar con investigadores para potencializarlo y buscar la manera de bajar los problemas de enfermedades o de infecciones en el maíz maximizar el uso de pesticidas convencionales con el menor impacto posible en las plantas y en el medio ambiente buscar la manera de evitar cualquier impacto negativo del uso indiscriminado de cierto tipo de agroquímicos regeneración y activación biológica inducida de los suelos con sensores iónicos y de origen microbial eso se da todos los días en nuestro estómago compañeros lo mismo queremos hacer en las plantas incrementar los índices inmunitarios por acción de biofísica cuántica biológica controlada desde el laboratorio eso ya es otra cosa eso ya se maneja de otra manera es lo que buscamos sacar la mayor cantidad de características benéficas de un microorganismo de una reacción metabólica para que cumpla su función benéfica a nivel radicular y a nivel de micrología en la risósfera buscar tratamiento de enfermedades porque estamos hablando del maíz con nanopartículas prediseñadas con la microbiota a ver tratamiento de enfermedades con nanopartículas prediseñadas con la microbiota Juan Carlos todos los días pasa en nosotros eso no me estoy inventando salmonella colibacilus son bacterias que nos causan daño a nosotros sin embargo vacilus que está en nuestro estómago produce ese tipo de nanopartículas para evitar nuestras enfermedades ahora a donde quiero llegar que haya un equilibrio microbiano a nivel de la risosa de maíz mientras más mientras más microbiota exista benéfica en el suelo con sus nutrientes con sus amigos con sus convivientes y con la simbiose de la raíz combatan o inhiban la reacción patogénica de los microorganismos dañinos hablamos de fusario lisotón y etc ¿qué más buscamos con esa tecnología? degradar inmediatamente moléculas no deseables en el suelo lo mismo que pasa en nuestro estómago mientras nos alimentamos estimado Juan Carlos con este resumen podemos hablar mucho sobre nanotecnología en el mundo agrícola en el mundo pecuario y por qué no en el mundo humano que ya está hoy en día pues estamos en el sistema ahorita sí doctor yo lo que noto y ya por las explicaciones que vendrán algo didáctico muy práctico hay que cambiar términos no es lo mismo descomponer que biodegradar o biotransformar ¿cierto doctor? porque todos se descomponen los residuos de cosecha pero sería mejor biotransformarlos ¿no? de hecho la palabra técnica es esa que usted me dice generalmente como que la gente se me confunde cuando hablamos de descomponer a veces se habla de putrefacción ahí entienden porque si hablamos de biodescomponer es una como algo noble ¿no? como algo noble y eso es la nanotecnología cuando se usa la microbiología eso hace una bioliberación una bioregeneración una biotransformación de una macromolécula en micromolécula pero de una manera limpia ese es nuestro objetivo a veces cuando hablamos de esas palabras como que no se entiende pero gracias por su aclaración y está extremadamente bien esa 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 observación así debería ser bien doctor entremos a lo práctico ya miramos un video un reporte periodístico maíz aplicaciones de la de esta ciencia en la agricultura bueno en el caso voy a hacer una parte didáctica muy abierta mucha gente va a decir no si en las fotos se ve lo bueno y lo malo solamente estoy explicando de que si nosotros mantenemos un equilibrio nutricional de nutrición un equilibrio de liberación limpia de los nutrientes de los nutrientes orgánicos para no tomar para no topar el tema de descomposición la raíz se vería muy poco afectada por patógenos ahora el mundo dirá pero es que el agua es sucia el agua tiene esto y el otro claro que tiene todo eso sin embargo acá en la sierra las papas se cultivan con gallinaza cruda y sin embargo la planta es tan resistente que igual le soporta ese tipo de manejo y tampoco estoy en contra de ello cuidado simplemente buscamos la manera de inocular de de sugerir que usen nanotecnología en cultivos para que ese tipo de nutrientes sean en fase cruda procesada sin procesada o ya procesada como en el caso de los humus sean liberados o degradados de una manera inmediata de una forma limpia a través de micrología emocionando partículas entre 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 este tipo de tecnologías activadores de la del metabolismo de la catálisis del de la materia orgánica pues están las famosas enzimas que es un mundo interesante la famosa enzimiología es muy atractivo también eso no bueno veamos algo práctico en el en el campo lo que se puede ver lo que uno se persigue compañeros no voy a hablar que antes estuvo aquí y después está acá no es ello lo que quiero llegar a ustedes es por qué la planta está amarillenta por qué la planta de planta no está amarillenta está como que enfermiza algo me está faltando en el suelo veo que la planta la hoja está amarillenta digo ah no me falta nitrógeno me falta magnesio ya fumiguemos arriba y abajo qué pasó si usted está con el estómago sano lo que coma le va a servir le va a servir de provecho si estamos mal del estómago pues la cosa no va a ser así la idea nuestra es mantener un sistema radicular fortalecido una risósfera equilibrada mucha gente dice que el suelo le falta oxigenación el suelo falta este falta el otro si es verdad pero ojo la microbiología cuando está bien alimentada forma microcriptas a nivel radicular porque son aeróbicos nuestra tecnología nuestra tecnología en el mundo de la de para conseguir micromoléculas a escala nano pues está hecha por micrología aeróbica no anaeróbica respeto mucho lo del anaerobismo pero nuestro es aeróbico son solamente ejemplos compañeros de pronto con carros el maíz por ejemplo igual porque tenemos la hoja quemada ah no que me cogió roya que me cogió no sé qué como les decía yo no soy fitopatólogo no es mi área pero si entiendo cómo se puede activar o inhibir una célula o un microorganismo la idea es buscar la manera de cómo regular ese metabolismo esas rutas metabólicas para que se formen anticuerpos para que se formen hormonas para que se formen azúcares para que se formen los elicitores y etcétera etcétera si yo necesito hacer una casa una pared perdón tengo los bloques pero tengo los ladrillos tengo el cemento pero no tengo tierra para hacer la mezcla se puede hacer la pared pero no quedaría tan fuerte fortalecida la idea es tener la mayor cantidad de nutrientes altamente disponibles o biodisponibles en el suelo para que cumplan su función tanto afuera como adentro de la planta y eso como logramos compañeros con nanotecnología entendiendo las rutas de vida de una célula o de un microorganismo demos nutrientes al microorganismo benéfico ellos van a producir nanopartículas y las nanopartículas van a dar salud y vida de la planta compañeros eso no me estoy inventando como les digo eso es lógico el arroz el tema sería el mismo el arroz que ya viene con problemas de la humedad de los de los de los de los pantanos y tanto famoso manchado hay tantas cosas que pueden pasar en las gramíneas igual pasa en en caña de azúcar y llegaría a un resumen que estamos hablando justamente buscar un equilibrio a nivel radicular ahora que ganamos con nanotecnología la biotecnología ya llegó hace 100 mil años la nanotecnología hace más de un millón de años con las con las con las con las con las con las bacterias y tanta cosa ahora entendamos por qué no podemos dar ese mismo principio de vida de una célula ahora a las plantas a las plantas en digamos que ya son mucho más grandes el equilibrio Juan Carlos nutricional es el éxito las plantas son de alta genética produce más produce más más fruto más hoja más tamaño qué sé yo ahora inversa como a lo que está definido genéticamente como tiene esa exigencia de nutrición necesitamos de ley buscar la manera de cómo activar la mayor cantidad de nutrientes en el suelo y para mí Juan Carlos para mí como voy a ser eh dueño de lo que digo no quiero ofender a nadie para mí el mejor regulador de PH el mejor desarenizador el mejor desbloqueador de los suelos para mí Juan Carlos para mí es la microbiología bien alimentada los microorganismos los microorganismos incluyo la liberación de los nutrientes que usted me decía entonces si nosotros mantenemos un equilibrio microbiano a través de nutrientes a tamaño enano no es difícil entender que la planta va a cumplir con sus caracteres fenotípicos de la mejor manera o caracteres externos que se le puede entender igual en el cacao ¿no? o sea todo el mundo se bebemos alguien me dice es que yo quiero fumigar a la monilla a la monilla a la monilla quiero matar a la monilla sí podemos matar la monilla y de hecho lo hay hay muchos hay muchos compuestos que se puede usar para ese tema y también hay bioestimulantes otra cosa ¿qué saco yo Juan Carlos? si estoy enfermo me pinto la cara me pongo me polvo la cara finjo una salud cuando el problema es estomacal o cuando el problema es en el hígado o en los riñones el objetivo nuestro es sanar el riñón sanar el hígado en el caso de las plantas sanar el suelo o equilibrar el suelo equilibrar la salud del suelo entonces ahí incluye todo ¿no? la teoría orgánica mineral raíz hábitos hábitos de manejo en lo que es la nutrición y y el uso también de agroquímicos también debe ser pienso que controlado no sé bueno eso en esa parte no entro porque de pronto se puede resentir algún oyente y lo que menos quiero es crear polémica simplemente somos investigadores y buscamos formas lógicas biológicas que la planta lo hace no es que estamos inventando nada ¿no? eso es mi camino doctor y permítame aquí como siempre la experiencia ¿no? me acuerdo una frase de un productor yo no quiero que me tuneen la plantación yo quiero más caja de banano por hectárea eso es lo que yo quiero entonces que hay que dar claro lo que usted menciona bueno aquí tenemos más cacao vitrita ya siga doctor en honor del tiempo ahí tenemos un tema de la pitajaya igual porque el tema sería lo mismo porque están así las rojas amarillas porque tenemos estas 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 deformaciones de la de la hoja solo con la deformación de la hoja esto no es genético la hoja debe ser bien o penca le llaman también debe ser recta ¿no? entonces solo con la deformación uno ya se entiende Juan Carlos de que hay problemas de desbalance nutricional ojo desbalance no digo de nutrición el agricultor se puede molestar decir no si yo le di mejor el mejor fertilizante le di el mejor eso si de acuerdo tengo mucho respeto a los a los amigos que venden los fertilizantes o estimulantes a quienes los debemos mucho pero porque esta si eso no es normal cuando una planta esto se llama fenotipo ¿no? caracteres externos ahora cuando una planta tiene todos sus nutrientes equilibrados libres disponibles biodisponibles en el suelo pues la planta las pencas van a crecer completamente rectas robustas y verdes que me falta magnesio que me falta magnesio que me falta nitrógeno que no sé qué y siempre estamos poniendo ¿y por qué nos falta? hemos llegado a plantaciones y hemos hecho mediciones de la conductividad y hemos visto el común denominador son numeraciones ¿no? en milisiemens por centímetro y se calcula punto veinte punto dieciocho cuando lo lógico lo sano es de punto ochenta a uno punto veinte bueno se usa se hace la medición se usa la tecnología la nanotecnología y automáticamente sube estos valores a punto ochenta a uno uno veinte uno cincuenta hasta uno ochenta ¿qué quiere decir con ello? que la nanotecnología tiene efecto inmediato a nivel de suelo cuando se aplica este tipo de biomoléculas bien doctor Frankie Fuentes lo invitamos una vez más para una próxima y dedicarnos exclusivamente al tema al problema que usted vio ¿no? sí 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 en esa cola de carros la gran problemática que hoy pesa sobre los productores aparte del más bajo del bajo precio el problema de hongos que están afectados entonces me parece bien si dejamos para una próxima invitamos al público a estar expectante de cómo esta ciencia la nanotecnología puede encontrarle una solución a esta anémula anómala situación que se presenta en la producción de maíz especialmente en la última etapa en donde es algo irreversible porque la también hay que decirlo contaminado con hongos las empresas no pueden comprar el maíz problema de toxinas entonces todo es un un complejo problema que hay que tratar ¿le parece bien doctor Franklin entonces para una próxima ocasión? a la orden lo haríamos específicamente de nutrición en maíz porque mire ya en los últimos estadios de vida ya es difícil pues fumigar y esas cosas pero sí podríamos nosotros constantemente atenuar y enviar mensajeros de inmunidad constantes hacia la parte aérea y eso que se me vaya de la mente mi estimado Juan Carlos lo nuestro es nanobiotenología porque la nanotecnología eléctrica mecánica industrial y todo entonces lo nuestro es nanobiotenología mis disculpas yo más bien no me presenté como tal pero bueno son cositas que como usted me dijo son términos que hay que manejarlos con chile muy bien doctor le agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde noche entonces será hasta una próxima ocasión muy gentil a la orden mi estimado Juan Carlos bendiciones con chile Gracias por ver el video.